Hola, mi nombre es Diana Rivera y soy de la carrera de la Iniciatura en Computación en Universidad Gerardo Barrio y perteneco a... Soy parte del Grupo Inotech de UGB Occidental y a petición de comunicaciones UGB realizamos un proyecto de posicionamiento de marca con finalidad de entretenimiento para los estudiantes de la universidad, de bachilleres y el público en general ya que se realizó y se presentó en Metro Centro de San Miguel el 18 de diciembre del 2017 y mi participación fue en el diseño y las animaciones de los personajes y escenas que se muestran en este proyecto a continuación. Mi nombre es Montes Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Gerardo Barrio, pertenezco a la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi apoyo para el proyecto de la unidad de comunicaciones fue en la parte de programación. La idea es bien básica ya que trata de que mediante la interacción del teléfono a través de un marcador y una pantalla la persona pueda interactuar de una manera muy divertida y aprenda sobre todo, darle otro apoyo a la universidad con el beneficio de que la gente se acerque, conozca las carreras, conozca beneficios y el porqué debería estar en la universidad. Gracias por ver el video.